¿Qué tal chicos? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de cuadriláteros, pero vamos a trabajar con el libro. Ya, la páginas 40, 41 y 42. Yo voy a hacer solamente algunos ejercicios y lo que queda va a ser tarea. Ya, lo que queda va a ser tarea. Voy a pasar a explicar, presten mucha atención. Bien, la mayoría de sus ejercicios de la tarea, estoy hablando de la tarea, se trabaja con estas dos propiedades de cuadriláteros, ¿no? La suma de ángulos internos, ya saben, la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero va a ser 360 de los internos, ¿ah? Estamos hablando de internos. Y también va a haber ejercicios que le digan la suma de los ángulos externos. Y ustedes ya saben que la suma de los ángulos externos de cualquier cuadrilátero es 360 también, ¿ya? Entonces es 360. Entonces, si le dan así el ejercicio, lo trabajan de esta manera. Y si le dan de esta manera, ya saben cómo trabajar, ¿ya? Entonces está facilito, está facilito. Yo voy a hacer los siguientes ejercicios. Ejercicio número 6. Del libro. Esto es del libro y tiene que estar transcrito en el libro, ¿ah? Yo he estado revisando los libros y han estado solamente marcados las claves. Tienen que desarrollar su libro, trabajar en su libro. Bien, en la 6 me dice que determina el valor de Y. Y si yo observo bien ese cuadrilátero, miren acá, donde está el 5Y. Y acá hay un cuadrito chiquitito, miren. Ahí abajo hay un cuadrito chiquitito. Ese cuadrito significa que este ángulo vale 90 grados. Ya saben, si le dan un cuadrito, es 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Dice, si acá mide 90, acá abajo también mide 90, pero me dan como 5Y. Entonces lo voy a igualar. 5Y igual a 90 grados. Ya está. El 5 pasa a dividir al 90, ¿no? Facilito. 90 entre 5, ¿cuánto me sale? 18 grados. Papaguita. Esto tiene que estar en su libro. Marco la clave de la C y me voy al siguiente ejercicio o ejemplo. Ah, ya en la 8. Es de su libro, ¿ah? Dice, señala verdadero o falso en, no me da 3 enunciados, vamos al primero, me dice, todo cuadrilátero no convexo tiene 3 diagonales. Me está diciendo que todo cuadrilátero no convexo tiene 3 diagonales. ¿Ya? Ya está. Entonces voy a graficar un cuadrilátero no convexo. Acá está, miren. Si es no convexo, es de esta manera. Mira, ahí está. Ya está. Ahí está. Este cuadrilátero se llama cóncavo. ¿Ya? Es un cuadrilátero cóncavo porque tiene una parte hundida. Ya está hundida una parte. Entonces me dice que ese cuadrilátero cóncavo tiene 3 diagonales. Vamos a ver si yo puedo. Acá puedo formar una diagonal, miren. De acá hasta acá. Una diagonal. Ahí está. Pero ya no puedo hacer más diagonales. Ya no tengo para unir otros vértices, ¿no? De vértice a vértice ya no puedo. Solamente hay uno. Por lo tanto, el primero de acá es falso. El primero de ahí, este es falso, ¿no? No es verdad. El siguiente me dice que todo cuadrilátero convexo, ya el cuadrilátero normal que conocemos puede ser cuadrado, rectángulo, trapecio, paralelogramo cualquiera, ¿ya? Dice, tiene dos diagonales. Vamos a verlo. Vamos a ver por acá. Voy a dibujarlo. Ahí está. Y voy a trazar sus diagonales. Una puede ser por acá y la otra también por acá. Mira, ahí están las dos. Justo las dos. Una está ahí y la otra está por ahí. Solamente tiene dos diagonales. Y eso está correcto, ¿no? Todo cuadrilátero convexo tiene dos diagonales. Por lo tanto, esta es verdad. El siguiente. Me dice que todo cuadrilátero convexo tiene cuatro ángulos internos. Y vamos a observar acá, pues, ¿no? Acá tiene un ángulo interno. Acá tiene otro, dos, tres y cuatro. También es verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. Falso, verdadero, falso. No, falso, verdadero, verdadero. La letra es la E, la clave. Facilito, ¿ya, chicos? Entonces, sí es importante saber la teoría. Saber la teoría es muy importante porque nos ayuda a resolver ejercicios, ¿no? A veces no entendemos la imagen, lo que me dan, porque no sé la teoría. Ya está. Entonces, es importante saber la teoría, las propiedades, las formulitas que me dan todo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a continuar con la 10. Miren, ¿ah? Me dice, las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero son 3x, 4x, 5x y 6x. Ya, me pide hallar el valor de x. Lo primero, como me dice un cuadrilátero, yo puedo dibujar un cuadrilátero convexo, ¿no? Un cuadrilátero convexo. Ya, no puede ser un cuadrado porque los cuadrados tienen ángulos iguales. Tampoco puede ser un rectángulo porque tienen ángulos rectos, ¿no? Tienen ángulos rectos. Entonces, no puede ser un cuadrado ni un cuadrilátero. Ya, entonces vamos a dibujar esto. Ahí está. Voy a ubicar los ángulos, ¿no? En los vértices, acá, los angulitos. Ahí está, ahí está, ahí está y ahí está. Ahora voy a completar con los datos que me da arriba. Me dice 3x, 4x, 5x y 6x. Entonces, siempre tengo que fijarme que el 3x, como es el ángulo más pequeñito, va en el ángulo más estrecho. ¿Qué podría ser este de acá? Le pongo por acá el 3x. El que le sigue es 4x. Podría ser este de acá, 4x. El que le sigue 5x. Podría ser este de acá. Este es más abierto, mire, este ángulo está abierto. Este está un poquito cerrado. Este sería 5x y el de acá, el 6x. Ya un poquito la ubicación de los ángulos. Ya saben. Ahora, ¿ustedes qué saben? Saben que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero es 360. Entonces, sumo los 2x, acá me hacería cuánto. 3 más 4, 7. 7 más 6 es 13. 13 más 5, 18. 18. 18x igual a 360. El 18 pasa a dividir a 360. Y me va a salir que x vale 20 grados. Facilito. Facilito. ¿Ya? Vamos al último, para mí. Y me dan lo siguiente. Me dan este cuadrilátero. Me dan 2 ángulos. Y acá afuera me dan 2 angulitos también. ¿Ya? Y acá les voy a explicar una propiedad que se aplica para, en este caso, para cuadriláteros. Que le conocen como la propiedad del pescadito, ¿no? Parece un pececito, ¿no? Que está mirando para allá. Mira, ahí está el pececito, su boquita, aunque parece un pez con dos cabezas, ¿no? Imaginemos que este es el pez, su carita, ¿no? Su boca. ¿Qué me dice la propiedad? Que la suma de estos dos, de estos dos, va a ser igual a la suma de estos dos de afuera. Los de adentro, va a ser igual a los dos de afuera. Eso es lo que vamos a hacer. La suma de estos dos ángulos, va a ser igual a la suma, a la suma, lo voy a hacer con otro color, de los que están afuera, de esto con esto. Ya está. Entonces, estoy diciendo que si yo sumo 5W, o 5 omega, más 4 omega, eso va a ser igual, 5 omega más 4 omega va a ser igual a 3 omega más 72 grados. Ya, entonces, es una propiedad que podemos aplicar para ese tipo de ejercicios. Ya, entonces, 5 omega más 4 omega, lo voy a poner por acá, va a ser igual a 3 omega más 72. Ahí está. Ya dije, son iguales. Ahora, sumo 5 omega más 4 omega, es 9 omega. El 3 omega más 72 baja. Este 3 omega, lo voy a pasar para el otro lado. Va a ir a restar. Este de acá va a ir a restar. Me va a quedar 9 omega menos 3 omega igual a 72. Si yo resto estos dos, me va a salir 6 omega igual a 72. Y me va a quedar que este 6 va a ir a dividir al 72, ¿no? El 6 va a ir a dividir al 72. Y omega vale 2. Ya, chicos. Entonces, ya ahí el valor de omega es una propiedad. Se le conoce como la del pescadito. Ya, donde los dos ángulos, la suma de los ángulos internos que me dan, que son opuestos, va a ser igual a los extremos, a los ángulos externos, perdón. Ya, entonces, yo me quedo ahí. Ya saben que tienen que repasar la propiedad, la propiedad, este, suma de ángulos internos. Ya, a ver un ratito, se está borrando acá. Ahí está, ya está, ya está, ya apareció. Bueno, ya vienen bastantes ejercicios parecidos a los de acá y a la de ángulos externos, que lo hemos hecho también en la clase de teoría. Ya, nos quedamos ahí, chicos. Cuídense, hagan la tarea. Nos vemos.